La sobrana, ¿qué va a hacer? Sí, estoy de calor. Saludos. Te vendo yo. Te lo vendo más barato. ¿Y la peluca cómo? A la vuelta. Ya que entregue la carga. Ya que entregue la carga. Gracias. La peluca. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cuántos son? ¿Cuántos cobran aquí? ¿80? Ah, no, 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 suela. La caseta está libre? Ah, aunque esta voy a traer unos cuentos. Las banderas de Brasil. Tengo de 150 las cajas. Esta que trae la carga no? Ya está, mas ahora está libre. Todo esto es cien bolas. cien bolas mas traigo ahorita es la vuelta traigo dos bolas nomas no gracias gracias tu rebate lo eleccionaste siéntalo y el era un boli yo te traigo así le lanzas a los tacos a tener los tacos